Gracias a los equipos, a estos equipos que nos vinieron a traer muchas emociones y que llenaron a Durango de felicidad. Al gobernador del estado, al doctor Esteban Villegas Villarreal, que gracias a sus gestiones y gracias al apoyo del gobierno de México, que a través de la Comisión Nacional del Deporte y su directora, Ana Gabriela Guevara, pudimos obtener y traer este evento aquí en Durango. No me quiero alargar, sino agradecerles y felicitar a toda la afición y, por supuesto, felicitar a nuestros campeones. ¡Arriba México! Será importante calificar al Challenger, que nos va a dar la posibilidad de pelear por estar en la Liga de Naciones, que es el mejor nivel del mundo. Estoy muy orgulloso de los muchachos, agradecido con el público de Durango, como siempre, por todo el apoyo que nos brindaron. El gobierno de Durango y el gobierno de todo el país, de todos los estados, se tienen que dar cuenta que el deporte es la manera en la que podemos combatir delincuencia, es la manera en la que podemos combatir obesidad, es la manera en que podemos educar mejor a nuestros niños. Hace cuatro días que llegamos a Durango, nos sentimos muy bien. Siempre nos sentimos en familia cuando venimos a México, y Durango para nosotros es especial, ya que en otra ocasión también el equipo estuvo aquí y el trato ha sido inexplicable. Pues pienso de manera particular que todos los gobernadores del mundo deben de apoyar el deporte. Y el gobernador de aquí, de Durango, pues esto es una muestra de que el deporte une las culturas, une los países y sobre todas las cosas nos educa y nos hace mejores ciudadanos. Pero mi experiencia aquí en Durango ha sido la mejor. Ha sido todo cinco estrellas, de verdad, los felicitamos porque ha sido todo de primera calidad, una tensión. Creo que Durango se convierte en una buena opción para los eventos internacionales de varones o de mujeres también, puede ser. O sea, creo que tienen todas las cualidades y la capacidad para seguir montando eventos como este. Los felicito, los exhortamos que sigan invirtiendo, que sigan haciendo eventos como este, que van a tener la posibilidad de ser siempre exitosos por el nivel de organización que prestaron ahora acá. Gobierno del Estado de Durango ¡Suscríbete al canal!